¿Así que tú y Guillermo eran amigos de la universidad? Sí, ahí nos conocimos. Nos hicimos patas desde Cachimbos. Lo extraño mucho. Bueno, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Es muy probable que el señor Fernando Berrospi haya hecho algo en contra de Guillermo. No podemos permitir que esto se quede así nomás. Algo tenemos que hacer. ¿Qué dice la prensa? ¿Tú sabes algo? Bueno, solo lo que todo el mundo sabe es que es un hombre poderoso, implacable. Que se le han acusado de varios delitos, pero no se ha comprobado nada. Que tomó el mando del grupo Berrospi desde muy joven, cuando su padre murió. Tenía 25 años. Su hermana tenía tan solo 15 y él se quedó con todo. Es más, ellos estaban en pleno juicio cuando ella murió. ¿Sí? ¿Gimena nunca contó nada de eso? Bueno, tal vez porque el juicio quedó trunco por mucho tiempo. Ocho años, calculo. Recién unos meses antes de que ella se suicidara, se rectificó. No sabía nada de eso. Bueno, ¿y sus delitos? ¿Cuáles son? Cuando Fernando Berrospi se volvió director del grupo, al poco tiempo los números crecieron. Es un novista de lo peor. Un facho. En los noventas le entregaron la concesión de los puertos en el sur. Un monopolio asqueroso. Y encima le debe 30 millones a la Zulanta. Esas son solo algunas perlitas. Sin contar los incendios a la competencia y algunas coimas a beneficios de sus empresas. Es un asco. Una rata de lo peor. Y se supone que es un señor respetable. Sí, pues. Y la lista es años luz más larga. Por eso Guillermo estaba interesado en el caso. Fernando Berrospi ha estado involucrado en la política desde hace mucho tiempo por lo bajo. Él ha sido asesor, ha financiado campañas. Tiene mucho poder, sin duda. El tema es... ¿Cómo podemos hacer algo contra ese señor? Es difícil atrapar a alguien como él. Nunca hay pruebas de nada. No hay rastros que nos lleven a él. Solo conseguir un colaborador, tal vez. No hay rastros que nos lleven a él. Ha sido un milagro. Perdón. Perdón, me ganó la emoción. No te preocupes. Hace tiempo que no recibí el abrazo de alguien. Lo necesitaba, gracias. Pobre Fiorella. Ahora la entiendo. Qué pena me da. Perdón, yo... Yo no sé por qué me acordé de ella. ¿Fiorella Berrospi? Sí, pero no me hagas caso. Ella no es ninguna santa tampoco. Toda la familia está embarrada. ¿De dónde crees que sacó el dinero para pagar sus estudios en Londres? Cuando Fernando Berrospi fue asesor de ministro de Agricultura, sacó una ley fomento agrario. ¿Y quiénes crees que se beneficiaron? Siete empresas de Fernando Berrospi y tres de Fiorella Berrospi. Tenía solo 19 años. Perdón. No lo puedo creer. Lo tenemos, Mary. ¿Qué? Es el fotocheck del asesino de nuestros padres. El que es ahora operador de Fernando Berrospi. Y tenemos su nombre, Marcelo Chacón. Trabaja en el INPE. ¿Trabaja en el INPE? No puedo creerlo. ¿Marcelo Chacón? ¿Ese es su nombre de verdad? ¿Y trabaja en el INPE? Mary, tú la primera vez que lo viste fue en el Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Se va a hacer justicia para nuestros padres, para nosotras. No sé, Pati, pero me parece demasiado bueno para ser verdad. Ese tipo no va a seguir impune. Tiene que pagar por todo. Para esto necesitamos un fiscal que arme el caso de una buena vez, para que lo detengan. ¿Tú crees que don Jerónimo conozca a alguien? Tal vez para acelerar el caso. No hay que esperar más. Pati, no sé, pero esto puede ser peligroso. Yo sé que quieras hacer justicia, pero... Mary, estamos a nada de dar con él. Hasta podemos llegar a Fernando Berrospi. Sí, pero no quiero que te pase nada a ti. Te acabo de encontrar. Tengo miedo de perderte. Tú sabes lo que es capaz esa gente. Mira lo que le pasó a Guillermo por salir a declarar.